¿Son esos agentes políticos los que te hacen meterte en la última noticia? Sí, yo creo que he vivido en mi propia piel como el papel de los medios de comunicación ha sido clave. Cuando decimos que el poder mediático es un actor hegemónico, es un actor ideológico fundamental, es porque todo lo que se ha vivido en la política en los últimos tiempos tiene mucho que ver con un relato a veces ficticio o falso de los medios de comunicación que incluso han llegado a subvertir la voluntad de la soberanía popular, por ejemplo, y siguiendo con Podemos en 2016. En 2016 venía Podemos de haber ganado las elecciones a finales de 2015 con un resultado histórico y el papel de los medios de comunicación y el lawfare hicieron de alguna manera que Podemos no obtuviera el resultado que se esperaba y hasta los propios actores principales de esa película como Pedro Sánchez tuvo que salir diciendo en aquel famoso salvados que los poderes fácticos de nuestro país le estaban impidiendo que llegase a un acuerdo con Podemos. ¿Alguien te ha dicho categóricamente con Podemos de entrada, no? No, pero es verdad que ha habido determinados medios de comunicación que sí que me han dicho que si hubiera habido un entendimiento entre el Partido Socialista y Podemos ellos lo criticarían e irían en contra de ello. ¿Quién te ha dicho eso? Pues no han sido medios de comunicación conservadores sino medios de comunicación supuestamente progresistas. Yo necesito que me pongas nombres. El país ha sido uno de ellos. ¿Tú te has reunido con Juan Luis Cebrián? No voy a decir nombres, lo que sí que digo es que una de las explicaciones de por qué en las líneas editoriales o la línea editorial del diario El País durante estos últimos meses haya sido tan abusiva e incluso insultante en lo personal, no solamente en lo político, para conmigo ha sido precisamente el que pudiera haber un entendimiento entre las dos izquierdas. ¿Por qué no quieres decir nombres? Porque no es mi estilo. Ahí fue clave el papel de los medios de comunicación. Por lo tanto yo creo que estamos en un momento en el que si no te metes a intentar revertir esa situación y a plantear una alternativa desde los medios de comunicación, todo va a seguir siendo igual. Podrás ganar las elecciones, podrás formar parte del Consejo de Ministros, podrás tener tu pequeña cuota de poder, podrás poner en marcha políticas progresistas, pero siempre va a haber un poder mediático y un poder político, el régimen, que te va a impedir conseguir grandes objetivos o poder realmente cambiar este país.